Música Como a las 4 Se dice que fue el ex marido o tu padre Si, a él lo vieron entrar de ahí del callejón por adentro Si, pues me dijeron los vecinos que agarra una botella un bolsillo y agarra una caja de fósforo en las manos Y cuando salió ahí le estaba esperando un motor, un 115 y ahí se fue y ya no lo volvimos a ver y de ahí pues no lo agarraron Y ya había amenazado a tu madre Sí, siempre la amenazaba de que se mudaba en esa casa y la mataba por eso ella nunca se había mudado ¿Y esa casa fue él que la construyó? No, esa casa la construyó el difunto juez Rafaelito Pantaleón junto con mi madre, pidiendo a todo el mundo que le diera algo para poder hacerla con muchísimo esfuerzo la hizo ¿Cómo se llama el individuo? José Luis Hernández Frito ¿Tu madre? Gina Altagracia de la Cruz Ok ¿Y él está ahora detenido o...? Detenido, ayer lo agarraron después del infierno Y cuando vino en la mañana le dijo al hermanito mío tiene que haber 13 años que que él y nadie se va a mudar en esa casa y que ¿Dónde él dormía? Como que mami tiene una casa de quila ¿En qué habitación él dormía? Que se dormía en la de atrás o en la de adelante como por ahí hacerle algo a la mamá mía Sí Y siempre la bebía amenazando de muerto ¡No! 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 Gracias por ver el video.